En la década del 80 prácticamente, se empezó con el consultorio de puericultura en el hospital, es decir, el consultorio del control del niño sano y hacer toda una enseñanza sanitaria, una educación sanitaria y transformar una cultura, que es lo más difícil que hay. Creo que se ha logrado mucho. Y se logró totalmente, totalmente. En este momento, la leche en polvo pasa a ser un medicamento más, como un antibiótico que se receta especialmente para casos especiales. Pero yo creo que lo que se ha logrado es transformar una cultura, la cultura del biberón por la cultura del amandantamiento. Eso significa transformar la mentalidad de mucha gente, empezando por nosotros mismos al principio, que hemos sido en nuestro momento educados en las características de las distintas leches. Yo, por ejemplo, sabía las ventajas que tiene para el niño, pero uno se va informando, nos van informando todavía las notas los médicos, que hay un montón de beneficios para la mamá también. Para la mamá, por supuesto. Para la mamá, empezando desde el momento del parto, favorece la retracción de la matriz, hay elementos biológicos, el contacto piel a piel con la criatura, se sabe en este momento, que hay hormonas que se producen en ese momento, las famosas endorfinas, que en ese momento se producen y producen también un efecto emocional especial, tanto en la madre como en la criatura. O sea, los pueblos primitivos, los pueblos autóctonos, no se les ocurrió nunca. Entonces, ¿por qué a la civilización se le tiene que ocurrir? Por una cantidad de razones, desde luego, entre las cuales está el acceso de la mujer al trabajo, la industria, la industria de la leche en polvo, etcétera, que hizo transformar también toda una mentalidad. En fin, muchas razones sociales, políticas, económicas, y de marketing, digamos, también. Sí, sí, sí. Pero, bueno, al último, la biología es la biología. Sí, seguro. Y entonces, sabemos que el ser humano es un mamífero más. Y a ningún mamífero dentro de la escala de los mamíferos, salvo al más completo de todos, se le ocurrió darle otra leche que no sea la suya. Imaginemos un vallenato amamantado por un lobo marino. No, no existe. Y, bueno, se transformó, afortunadamente, esa cultura de biberón por la cultura de amantamiento. Eso trajo ventajas de todo tipo para el bebé, para la madre, para la familia, para la sociedad. Desde el punto de vista sanitario, los chicos se enferman menos y se curan más fácil. Eso es irrenunciable. Aquí mismo, el doctor Delfabro hizo una estadística de nuestro servicio. Nosotros, en la época invernal, teníamos, en los famosos cuadros de bronquiolitis, tres o cuatro chicos por carpa de oxígeno internados en una misma cama, porque nuestro servicio de pediatría, nuestra sala de pediatría, no daba más. Y entonces teníamos que poner varios chicos. Hoy en día, la bronquiolitis, salvo casos especiales, se puede atender por consultorio externo. No es necesario una internación. Entonces, eso trae también resultados económicos, sociales, es decir, de todo punto de vista.